hasta el fin que logramos ver el árbol encendido a cada vez yo que le hago así que montarlo también es lo mismo para lo mismo estamos en calamidad como que la misión y por todos lados En la noche igual soñé cuando me duermo, abu. Ahí te venden, mirá. Con zapatos, diablo, diablo. ¿Qué me venden? ¿Sandario? ¿Qué talla? Un talla 8. ¿Qué estilo? Ah, estilo para maricón. Para mí, pues, para mí. Y hoy pimpeamos. Señale el video, señale el video. A ver el video, el video. ¿A vos? Ya es el destino. Ya ella caminando. Y viene una muchacha adelante, con una chica de cosas, un palo de los que alumbra. Y venía así. Y yo caminando. ¡Bum! Me lo metí. ¡Todo a un cabal aquí, vos! ¡El destino! ¡A reír! ¡No, guardia! El destino es que quiero ser mujer, bichas. ¡No, ya soy! ¿Qué compraste mango rallado, pues? ¡Hijo, vacala! A mí no me gusta. ¡Mira los comerciales! ¡No se vómito! ¡Pruebele a esa mano! ¡Mmm! ¡No sé! ¡No sé! Es que no tengo que abrir. No, solo así yo agarro la tirita. ¡Así ve! ¡Ya le abrió gran hoyo! ¡Eso no yo! ¿Qué gran tira? ¡No! No me gusta. Es que no le gusta así. ¡Vaya, entonces para bailes así lo quiero yo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para la siguiente coloración! ¡Sí, claro, claro! ¡Me estoy promocionando yo solo! ¡Vaya, vaya! ¡Hoy sí, hoy sí! ¡Hoy sí ya! Aparte, te enseñas, se la enseñan ahorita con faldita. ¡Enseñe con faldita! ¡Rica! ¿Va que sí? ¡Va! ¿Vaya, entonces? ¿Quién le recomiendas? ¿Quién le recomiendas? ¿Cuál le recomiendas? Así como que de flores, grandota. Entre medio le llama. Para otro baile va a ir. ¡Sí! ¡Guau! ¡Es así! ¡Ah! ¡No le vamos a molestar, no pesa nada! ¡No es cierto! ¡Choco! ¡Vas para serie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a mi toma! ¡Ey, es tan bonita! ¡No pesa nada! ¡Sí, tan bonita! ¡No, pero ya te va a durar las patas! ¡Tiene que ser más bonita! ¡No, a mí me gustan de plataforma! ¡Así le gustan! ¡Así le gustan! ¡Va! ¡Hasta más grande te gusta de la guapa! ¡No tiene más barra de así! ¡Ah! ¡Cama! ¡Y no la de la yo, señora, que ocupa la yo serie para la serie! ¡Y no estás daba puesta para bailar! ¡Ah! ¡Las tigres! ¡Eso! ¡No! ¡Mexicana! ¡Sí, sí, sí! ¡Tan tranquilito a ver con eso! ¡A la norma me pone de esas! ¡Sí, pero ellos son! ¡Tan tranquilito a las patas de plataforma! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Se picaron! ¡Sí, pero la... ¡Yo no, no! ¡Toda la enana me van a decir! ¡Yo no, yo no, yo no! ¡No! ¡Pues sí, porque... ¿Cómo que se puede decir? ¡Ah, ya también hay carne, ve! ¡Ah! ¡Ah, es al otro lado! ¡Ah, ya pero ya son de área de carne! ¡Tan a todas las sustancias! ¡Qué bonito baile, qué bonito baile! ¡Ah, es del baile! ¡Ah, es que ya lo vieron! ¡Ajá! ¿A quién, qué, qué? ¿El baile? ¡El concierto! ¡Cachada, la mía! ¡Cachada, cachada, cachada! ¡Allá en la colonia tiraban bastante! ¡Te había ahorrado res! ¡Hey, Johnny! ¡Hola! ¡Nasía del techo lo quedaban! ¡Al final le gusté, me dijo! ¿Qué pasó? ¡Le gusté! ¡Qué bonito baile! ¡Al chico! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De veras quedaba ahí? ¡Ah! ¡Mueve con otro mejor! ¡Ah, bueno, sí! Ahora, si anduviera lo que le pidiera todo lo que viene aquí, va a ver. ¡A todos los huertos! ¡Venga, de chiquita el enano, porque el otro, no, el grande ya, ¿no? ¡Qué nivel que es! ¡El cual ya es como que ya está creciendo, como que ya está creciendo! ¿Ves que lo único que le he pedido de ese? ¿Cómo es la esponita de esto? ¡Por eso, de eso dicen ellos! ¡Paya yo se leí, los covers para teléfonos! ¡Y ahora se le cayó! ¡No, en eso sí son covers! ¡Oye, ey, 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 ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya nos da miedo para adelante, no Tigmachen, así! ¡Ay, Andra, vos, parece que como que choco-u, ¿yes oes? ¡Que no mirats! ¡Panda ponerte ojos en un hueón del cuello de atrás para que no te pase eso! de coco de dólar en pijama mire más trata americanos y pollo y digo y tacos ay cierto el muchacho ah si ahí se nos da si se ve bien yo le pido una pregunta es lo bueno este sorbete aquí lo pongo gracias hay sorbete mire la cama me permiso me permiso que pasó el chilo todavía había eso es su mamá no yo lo compré yo lo compré voy a no 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 y así también cuando esté como así te miraba vos cuando lo hacía eso te quiero decir cuando no tenías tu compromiso porque ya está enamorado si lo haces está mal está mal porque lo está haciendo entonces quien te lleva y se está contando muchachos y en taja le dice que está bonito y así va y que quiero ver cómo preparan las tortas y dice la vez y va así como dice la vez y va se mira en ningún momento en ningún momento calmada nadie entonces le digo yo verdad entonces dice la vez y se mira se mira como como que fuera hombre enamorando dice entonces le digo yo ve si así era en tus tiempos vos cuando no estaba enamorada le digo y entonces empieza como y entonces está malo o está bueno si lo hago me critican si no lo hago me critican y entonces qué voy a hacer con tortas, 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 ¿ya pediste tortas? ok, ha pedido tortas calmate Nayeli igual que la misma frase de Nayeli ¿qué pasó? solo hamburguesas tiene ah no, no hay tortas entonces ya no tienes nada más ya no tienes nada más yo esa hamburguesa hija ah, qué roble vos lo que querés pasar más tiempo aquí, ¿verdad? no, hombre no tiene novia ya, ¿verdad? ya no, ya tiene novia ya no se había visto ya lo vi perfectamente, ya sé que no tiene novia una mujer comprometida tiene... hias aquí no has visto una mujer comprometida tiene al por qué? y es que quiere decir y marroquí guapo nos entendemos yo lo sé que está guapo pero la vez la de la esta valido yo primero la verdad que no importa y la chiquita dice pues nada chiquitín así no más ambiente regañar es el punto vaya para que entienda el punto es que está enamorada eso es todo lo que quise decir todo lo que quise decir te ves y ahora está en amar eso era todo el punto el punto era decir ahora está enamorada concéntrate o dales tranquila tranquila relajate y 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